Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a probar el dispensador de agua, el cual es muy fácil de armar. Entonces vamos a empezar por abrir el empaque. Dentro de la cajita vemos como tal el dispensador, vemos el cable USB para cargarlo, el tubo, la boquilla y el empaque para la boquilla. Lo primero que vamos a hacer, una vez cargado, lo primero que vamos a hacer es introducir el tubo en esta parte de acá. Luego de esto vamos a acomodar el empaque de la boquilla en esta parte y lo acomodamos en el orificio que aparece acá. Una vez lo tenemos armado, vamos a acomodarlo en el botellón de agua. Y lo encendemos. ¡Listo! Realmente es muy fácil de armar y es muy práctica.